¿Qué es la policía de la policía nacional? Hay cuatro personas, alias Pereira, Gordolindo, Willy y Gerald. A estas personas se les señala de ser presuntos integrantes de la banda de delincuencia Los de la AM y son señalados también de distribuir estupefacientes en la Comuna 3 de Barranca Bermeja. A estas personas le fueron incautadas armas estupefacientes y también una motocicleta que al parecer era usada para realizar homicidios en Barranca Bermeja. El brigadier general José James Roa, comandante de la región número 5 de la Policía Nacional, entregó detalles de esta importante captura en Barranca Bermeja. Mediante registros de allanamiento se logró la materialización y la captura de cuatro personas, conocidas con los alias de Pereira, Gordolindo, Willy y Gerald. Y la pareja sentimental de alias Pereira, a quien le fueron incautados los siguientes elementos. Una pistola calibre 9 milímetros, 10 cartuchos calibre 9 milímetros, 194 dosis de cocaína, 80 dosis de marihuana. Los capturados, al parecer, fueron integrantes del grupo delincuencial común organizado como los de la M y eran los encargados de desdosificar y de comercializar estupefacientes en la Comuna 3. Asimismo, fue incautada una motocicleta que al parecer fue utilizada para cometer homicidios en Barranca Bermeja. Estos individuos presentan 15 anotaciones por los delitos de tráfico, fabricación o porte ilegal de armas de fuego, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, hurtos, lesiones personales, violencia intrafamiliar y daño en bien ajeno. Las autoridades de policía también dieron a conocer una importante ofensiva contra el narcotráfico en la región, pues unidades de la seccional de policía de tránsito y transporte dieron con la captura de dos personas, quienes transportaban 921 kilos de marihuana, esto en la ruta Cali-Barranca Bermeja, a la altura San Pedro-La Paz, jurisdicción de Cimitarra-Santander. Las autoridades dieron a conocer que lo incautado está avaluado en más de mil millones de pesos. En el operativo fueron capturados el conductor del vehículo donde era transportado este estupefaciente y un acompañante. La seccional de tránsito y transporte del Magdalena Medio logró la incautación de 921 kilos de kilogramos de marihuana. Y es importante resaltar que es el segundo operativo que se hace en menos de una semana. En el anterior se había logrado la incautación de 950 kilogramos de marihuana. Y es gracias a la pericia de nuestros uniformados que custodian las vías del departamento, cuando se encontraban desarrollando labores de control de vías. En el sector de San Pedro-La Paz, jurisdicción del municipio de Cimitarra, realizan la señal de pare a un vehículo tipo camión. Y a través de un registro minucioso, se logra encontrar al interior 392 paquetes con la cantidad de droga anteriormente enunciada. Con este resultado, se logró propinar un importante golpe a las bandas criminales. El estupefaciente incautado tiene un costo aproximado en la actividad ilegal de cerca de mil millones de pesos. Y en un trabajo articulado entre la seccional de investigación criminal SIGIN, Fiscalía General de la Nación y el Ejército, en el barrio Versalles de Barranca Bermeja, en un hospedaje, las autoridades dieron con la captura de alias Ronald y alias Edwin. Estas personas, según las autoridades, son señaladas de cometer varios homicidios en Barranca Bermeja. Uno de ellos realizado el 3 de enero en el barrio San José Obrero, donde asesinaron a un hombre identificado como Andrés Pérez. Las autoridades dieron a conocer detalles de este operativo. Logró la captura por orden judicial de dos sujetos, ambos de 18 años de edad. Por orden judicial, por los delitos de homicidio, fabricación, tráfico, porte de armas de fuego y municiones. La captura de Ronald y de Edwin se logra en un hospedaje ubicado en el barrio Versalles, donde los uniformados de la SIGIN materializan la captura de estos dos sujetos. Es importante manifestarles que se evidencia la participación de estos individuos en varios homicidios perpetrados en Magdalena Medio, especialmente en Barranca Bermeja. El último que tenemos registrado es el del 3 de enero, en el barrio San José Obrero, donde fue asesinado el señor Andrés Pérez. Las investigaciones indican que estos dos individuos serían integrantes del grupo delincuencial común organizado conocido como los de la M o Marihuana, bajo las órdenes precisamente de este delincuente que se encuentra en una cárcel. Y las autoridades de policía también dieron declaraciones sobre la frustración de un presunto secuestro ocurrido en las últimas horas en la vereda Cuatro Bocas del Corregimiento del Centro. El Teniente Coronel Pedro Bonilla, comandante operativo del Departamento de Policía del Magdalena Medio, entregó detalles de lo que fue este hecho. El Corregimiento de Cuatro Bocas sobre el sector del Corregimiento del Centro, es una persona que llega a hurtarle unos elementos, un dinero de efectivo, dos armas de fuego, que tenía estos mismos sujetos que estaban haciendo este hurto, pues no tiene un vehículo para movilizarse y, pues lógicamente, cogen a la víctima, se montan dentro del vehículo, le obligan a que lo saque a una vía principal, lo saca sobre la vía principal y, posteriormente, pues lo dejan ahí en el mismo sitio de la salida de la vía nacional. Es una actividad, un plan que han dado con ejército, con policía, se llega hasta los puntos, se verifica, se informa también a las unidades concernientes, también lo que es el sector de tránsito y transporte y realizar el plan candado. Según lo dicho por las autoridades, quienes están involucrados en este hurto ocurrido en la vereda Cuatro Bocas del Corregimiento del Centro aún no han sido capturados, pero, pues, las autoridades están en la investigación con respecto a este hecho. Sobre las otras capturas registradas, las autoridades aseguran que estas personas ya fueron presentadas ante las autoridades competentes para definir su situación judicial. Esto es todo por el momento. Marlon, desde el Departamento de Policía del Magdalena Medio, con la Cámara de Libardo Rueda, informó para Enlace Noticias, Yajaira Porras.